hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte y antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal y según no habito las noticias de ayer de antier o de ahora te invitamos que revises el repertorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador bueno pueblo salvadoreño va traemos una noticia completa correspondiente a lo que está pasando en nuestro querido país el salvador como ustedes podrán ver ahí en las noticias ya lo voy a poner vídeo pero vamos a leer el contexto río la joya se desborda sobre la carretera panamericana en izalco alerta el carril que conduce san salvador a son sonate se encuentra cerrado por la inundación debido a la fuerte lluvia de este miércoles el río la joya se desbordó sobre la carretera panamericana a la altura del municipio de izalco la policía nacional civil informó que el carril que conduce de san salvador hacia son sonate se encuentra cerrado a causa de la inundación por el momento se desconoce si hay víctimas por el percance y aquí pueden ver ustedes donde la pnc también dice reportamos el desbordamiento del río la joya del río la joya sobre la carretera panamericana a la altura de izalco el carril que desde salvador dirige a sonate está cerrado vamos a ver este vídeo vamos a ver si no tiene más cosas pero pegamos pero antes que veamos esto por su parte el ministerio de ambiente y recursos naturales ha advertido de una posibilidad de una posibilidad de media de 30 por ciento a 60 por ciento de deslizamiento en caminos cercanos a cordilleras de apaneca además de crecidas de río ya que las lluvias intensas pueden aumentar rápidamente el caudal de los mismos durante esta tarde el mar ha registrado precipitaciones con actividades eléctricas en santa ana izalco cuatepeque el congo la palma nahuizalco san ignacio meta panza en sultepeque y lo vasco y el norte de perquín veamos aquí este vídeo vamos a ver miren pueden ver ustedes no 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 tiene audio va pero ahí pueden ver ustedes las imágenes cómo se va mirando ya no puedo poner más vídeos vaya ahí se ve el otro el otro carril este es el otro carril desde la de la carretera panamericana está completamente inundado ahí lo pueden ver ustedes lo vamos a poner nuevamente acá la mar aquí otra de miren va a mirar ahí el otro carril si ustedes lo pueden observar está completamente inundado debido a las lluvias que están haciendo en nuestro querido país el salvador no sé si usted alcanza a ver el otro carril está completamente inundado ahora bien vamos a seguir le voy a poner otro vídeo verdad correspondiente a este mismo tema verdad y también por aquí tenemos bueno ese ya lo había puesto déjame le voy a poner le voy a poner el otro verdad que viene a continuación pero también es importante saber que hay más imágenes de lo que está pasando vaya mira acá ahí pueden ver ustedes la imagen cómo se mira ese carril completamente inundado y allá viene un camión mire en el carril de san salvador el carril hacia san salvador se encuentra cerrado mientras desalojan escombros dejados por las crecidas del río mire ahí pueden ver ustedes las aguas del río la joya se salieron de su curso e inundaron un tramo de la carretera panamericana en el kilómetro 51 en la jurisdicción de isalco son sonate la fuerte correntada de agua y todo obligó al cierre del carril hacia san salvador la policía nacional civil informó que el carril contrario ha sido habilitado en doble vía el equipo de protección civil y el cuerpo de bomberos trabaja en una remoción de lodo y piedra de la de las inundaciones que han dejado en la carretera y aquí pueden ver ustedes las imágenes donde que esa ya se los puse verdad ahora bien por aquí tengo más imágenes déjeme ver se lo voy a poner de un segundito por aquí tengo uno espérenme este ya ya lo pues voy a quitar los que los que ya le había puesto para que veamos vaya aquí en esta página que se llama todo motor público este vídeo mire llama violeta si ya se va a pasar y ya se va a pasar si se llama violeta si ya se va a pasar y ya se va a pasar pudieron ver ustedes y por aquí tenemos bueno aquí tenemos esta información mira aquí Aquí está otro video correspondiente a este. Bueno, ahí están viendo ustedes lo que ha provocado la lluvia, ¿verdad? También la Fuerza Armada ha brindado noticias donde dice que los elementos del destacamento militar brindan seguridad y realizan trabajos de limpieza, de remoción de lodos y rocas en el kilómetro 51 de la carretera Panamericana, Cantón La Joya, San Julián, Sonsonate debido al desbordamiento del río. Y ahí pueden ver ustedes, pueblos salvareños, les voy a enseñar. Allí andan los militares ayudando en la remoción, ¿verdad? Allá se miran al fondo trabajando. Miren, ahí andan con todo, removiendo los escombros y el lodo para evacuar o limpiar la zona para que la gente pueda seguir transitando, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes, eso lo puso la Fuerza Armada. Mira, vamos a ver si tiene más cosas. No, aquí no, ¿verdad? Bueno, por aquí déjenme ver si tengo más. Aquí, el mapa de distribución especial de la lluvia acumulada desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde de este día. Y ahí pueden ver ustedes que hay, miren, ahí está el mapa, miren, ahí pueden ver ustedes 41% de acumulación de lluvia en Apaneca, allá en lo que es, este es por el área de Sonsonate. No, vamos a ver. Mira, aquí pueden ver ustedes. Aguachapán, un 41. No, aquí es Aguachapán. Aguachapán, perdón. En Aguachapán, una acumulación de agua de 41. En el Pacayal, San Miguel, 37%. En Hilo Vasco, Cabañas, hay un 22% y en La Libertad, un 20%. Esa es la acumulación de agua que hay por estos momentos debido a la lluvia, ¿verdad? Esto es lo que brinda el Observatorio Ambiental del Centro de Pronóstico Hidrológico de la Distribución Espacial de la Lluvia Acumulada. Miren, ahí pueden ver ustedes la acumulación de agua que hay. Déjenme ver si tengo más información. Acá también nos brindó algunos detalles el meteorólogo del Ministerio de Ambiente, David Pinchite, que informa sobre el sistema clónico que podría incrementar y disminuir su intensidad en los próximos días, aunque por el momento no se influyen en las condiciones del tiempo atmosférico. Vamos a ver. La tormenta tropical Brett, por el momento clasificado como tormenta tropical, tiene vientos sostenidos de cerca de 96 kilómetros por hora. Por el momento se encuentra al norte de las Guyanas y se encuentra desplazándose hacia el oeste, acercándose hacia las Antillas Menores y para los siguientes cinco días se prevé que entre a la zona del Caribe. Por el momento también se prevé que no se intensifique, que se mantenga como tormenta tropical. Pero se continúa el monitoreo. ¿Esto es parte ya de los primeros sistemas de la temporada de infierno? Sí, este sería dentro de la temporada ciclónica del Atlántico, el segundo sistema ciclónico nombrado. Es el primero que se acerca a la zona del Caribe y que podría tener alguna influencia sobre nuestro tiempo en cuanto se acerque a la zona del Caribe. Todavía estamos bastante lejos. Se prevé que acerca del domingo se encuentre al sureste de Jamaica. Bueno, ahí pudieron ver ustedes, señores, las declaraciones del meteorólogo... ¿Cómo se llama este señor? David Pichinite, ¿verdad? Que ahí están, lo que estaba pasando, señores, correspondiente a lo que está pasando en nuestro querido país El Salvador. Correspondiente a las fuertes lluvias que están azotando en nuestro querido país El Salvador. Entre otras cosas... Miren, bueno, les voy a enseñar la foto otra vez cómo se mira. Miren, ahí pueden ver ustedes. Bueno, entre otras cosas, también, pueblo salvadoreño, déjenme ver si lo pongo acá. El ministro de Seguridad, o no, perdón, el ministro de Defensa, Merino Monroy, ordenó, ya que el presidente Nayib Bukele ordenó dotar las unidades militares de todos los requerimientos necesarios para la guerra contra las pandillas. Y esta es la cuarta entrega que ha realizado en un total de 70 vehículos de carga, indicó el ministro de Defensa, Merino Monroy. Así que han llegado otros camiones de carga a la Fuerza Armada para dotarlos en esta guerra contra las pandillas. Vamos a ver, se lo voy a poner. Déjenme ver por aquí, por donde lo tengo. Ahí está. Espérame, vamos a ver. Déjenme un segundito que se movió y van a disculpar. Aquí lo tengo, mira. Es totalmente aparte de los vehículos tácticos que hemos venido entregando, también los que tienen blindaje. Y esa es otra capacidad que se le da a la Fuerza Armada para continuar esta guerra contra las pandillas. Así que estamos muy contentos por ese apoyo que nos ha dado el señor presidente de la República, porque de esta manera aumentamos nuestras capacidades y nuestras capacidades de respuesta. La carga para la Fuerza Armada de El Salvador, lo que el señor presidente ordenó el año pasado cuando se comenzó el régimen de excepción, fue dotarle a las unidades militares de todos los requerimientos logísticos necesarios para la guerra contra las pandillas. Entonces, a partir del año pasado, a partir de junio específicamente, que se hizo la primera entrega, esta es la cuarta entrega ya, que se hace de un total de 70 vehículos de carga. Esto en dinero son 3.3 millones de dólares. Que con esto nos han servido los vehículos que se entregaron en las ocasiones anteriores para los cercos militares que establecimos. Porque el movilizar la tropa en las cantidades 8.500 soldados, pues requiere de un apoyo logístico bastante considerable. Y es lo que sucedía anteriormente, que se tenía que andar pidiendo de favores a la gente particular, molestando a la gente, para lograr cumplir con estos requerimientos. Ahora ya tenemos esta capacidad y esto es totalmente aparte de los vehículos tácticos que hemos venido entregando, también los que tienen blindaje. Esa es otra capacidad que se le da a la Fuerza Armada para continuar esta guerra contra las pandillas. Así que estamos muy contentos por ese apoyo que nos ha dado el señor presidente de la República, porque de esta manera aumentamos nuestras capacidades y nuestras capacidades de respuesta. Bueno, ahí pudieron ver las declaraciones del ministro de Defensa, Merino Monroy, y aquí estoy buscando los camiones que presentó. Ahorita los voy a ver, aquí está, mira. Bueno, al fondo se miraba, pero aquí también podemos ver cuando el ministro Merino Monroy, en una ceremonia, entregó una nueva flota de camiones, verdad, de carga, verdad, para los nuevos retos que se vienen en esta guerra contra las pandillas. Ahí pueden ver ustedes, chuladas, mira, ahí está. Camiones nuevos, no viejos, que compraba el Sánchez Serén, o los que compraba Maricio Funes, que compraban aviones viejos, aviones viejos que ya no ocupaban otros países. Mira, ahí pueden ver ustedes, chuladas, verdad. Una nueva flota de camiones, verdad, para la Fuerza Armada. Vamos a ver, ahí pueden ver ustedes para que vean que no es paja. Ahora bien, Pablo Salvadoreño, déjenme ver si no me falta algo más que ponerle por acá, correspondiente a eso. Ahora bien, nos vamos a pasar a otro ámbito de... Siempre hablando de nuestro querido país El Salvador. Pues ahora también la diputada, o mejor dicho, el diputado Auerbach habló sobre, déjeme poner acá, sobre donde dijo que lo inteligente es hacer coaliciones con partidos afines para poder sumar votos. Nuevas ideas, PCN y PDC, creo que mi proceso sancionatorio no pasó a más, porque nunca me lo comunicaron a mí, dijo. Vamos a ver lo que dijo el diputado Auerbach sobre su proceso sancionatorio. Vamos a ver, regálenme su like, por favor. De gana, por eso se pasaron del 2 de julio al 16 de julio. Y tengo entendido, aunque yo no soy de la dirigencia, pero por ser de la libertad, he preguntado cómo se va a realizar. Se va a tratar de ocupar lo que la ley nos avala, en el caso de diputados, las planillas únicas para poder llevar en cada departamento, como, por ejemplo, la libertad, llevar los 7 que irían en la planilla, y reestructurar los 44 candidatos alcaldes que veríamos a nivel nacional, porque hoy solo son 44, en el caso de la libertad son 6 municipios. Y creo que ya se está trabajando en todo lo que va a estar listo para que sepamos cómo quedan las planillas, por lo menos como el 3 de julio, creo yo, porque las elecciones son 16 de julio. Ahora bien, ¿usted estaría participando en el proceso interno? Sí, hemos platicado con la dirigencia que si se avalan un par de cosas, la planilla única, ver las personas que estén interesadas en participar para diputados, pues cabemos 7, como le decía, en la planilla, y esa es la que se somete a la población el 4 de febrero, y ellos eligen, si es que Gana tiene un diputado, ellos eligen quién de esos 7 candidatos o 7 caritas entraría. ¿Entonces si habría una planilla única? Sí, sería planilla única, es lo que yo tengo entendido. Porque como no es un puesto como el de alcalde, que solo es uno, lo que se trata de averiguar es quién tiene la intención de correr para el diputado, llegar a un acuerdo y agruparnos los 7 en la planilla, por ejemplo, de la libertad, San Salvador son 16, y así todos los demás departamentos. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes para el próximo año? Pues mire, con el cambio del sistema es bien difícil, porque este sistema hace que los partidos pequeños nos tengamos que forzar al menos el doble para tratar de tener el voto de la gente, y hay que tratar de ser creativos para ganarnos la confianza de ellos, porque este sistema favorece un poquito más a los grandes y hace un poquito más difícil a los chiquitos. Ojalá que Gana pudiera tener un diputado en cada departamento, pero eso es, con la reducción de diputados también, eso es bien difícil. ¿Y en cuanto a los alcaldes? ¿Cuáles son las expectativas? Pues también, es lo mismo con la reducción de los 44, tengo entendido que se van a participar en todas las instituciones municipales, pero yo creo que hay una expectativa de que hay por lo menos unas 4 o 5 de estas nuevas alcaldías que pueden ser obtenidas por Gana. ¿Y hay personas que tenían intención de participar y se han retirado debido a esta reducción o han buscado otros cargos? Lo que pasa es que, le voy a poner el ejemplo con el nuevo municipio de Colón, tiene Zacacoyo, Tepecoyo, Calnique, Jayaque y Colón. Entonces, el que quería ir, solo ahí, de esos 5, 3 son alcaldías actuales nuestras. Entonces, los 3 no pueden ir. Entonces, solo ahí van a tener que tomar una decisión quién es el que va de candidato. Y los otros 2 no van a poder correr por candidato alcalde. ¿Ustedes cómo ganan? ¿Cómo se están preparando con esta reducción del municipio? Mire, en mi caso, en la libertad, que creo que sí se está haciendo a otro lado, creo que hay que redoblar esfuerzos en el trabajo territorial y le decir a la gente qué hemos hecho estos 3 años y por qué es que deberíamos de seguir en la Asamblea. Porque las encuestas nos dicen que el partido que va a tener muchos más diputados, una cantidad muy grande, que es Nuevas Ideas, pues tenemos que ser muy creativos, como para decirle a la gente, por qué es que también se puede necesitar otro tipo de diputados que estén aliados al presidente. Bueno, nosotros sabemos por los salvadoreños que Romeo Auerbach es aliado incondicional del presidente Nayib Bukele y siempre él ha defendido al presidente y ha apoyado al presidente. En lo personal, si me preguntan a mí, yo diría que está bien que volviera a reelegirse el diputado Auerbach y que votaran por él, ¿verdad? A ver si no me van a reguñar porque estoy diciendo ya llamando al voto. Yo lo conocí a él cuando vino aquí a Irving, Texas, ahí en un restaurante, ahí estuve, bueno, estuve escuchándolo y la verdad él habla bien bonito de El Salvador, apoya bastante al presidente Nayib Bukele y eso es lo que necesita el presidente, una gobernabilidad y un apoyo de, como les puedo decir, de partidos aliados como Gana, PDC y PCN, ¿verdad? Y aunque saquen uno o dos, pero van a ser aliados incondicionales al presidente Nayib Bukele y eso es lo que necesitamos todos unidos para empujar este barco y no dejar que los raquíticos de la oposición quieran tener aunque sean más diputados para querer joder al presidente de la república. Como digo, aquella anda inventando, pidiendo que hay que cambiar la asamblea, no, la asamblea no, la que hay que cambiar es a ella, o sea, a la Claudia Ortiz. Bueno, pues los salvareños los voy dejando hasta aquí, déjenme ese comentario de todo el reporte que le di de las inundaciones que están habiendo en nuestro querido país de El Salvador. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB, es de gratis, es de Choto, ahí lo pueden ver todos los días hago en vivo, ayer hicimos este en vivo, estuvo bien bonito, todos los días están llegando más personas a los en vivo, así que no te lo puedes perder. Nos vemos en otro video y... ¡Salud, Lulú! ¡Nos vemos, chuladas!